Hola, mi nombre es Brenda, tengo 16 años, soy de Baja California y tengo una discapacidad y les voy a cantar una canción que se llama La Cigarra. Tengo aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canta, pregonando a su muerte. Marinero, marinero, dime que es verdad que sabes, porque en ti no puedo, si en el mundo de los mares hay otro color más nero que el color de mis pesares. Ay, la, 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 la. Hay otro color más bello que el color de mis pesares.